Paco Bazán y reacción increíble del triunfo heroico de Universitario sobre Liga de Quito. El comunicador enloqueció tras golazos del Tunche Rivera. Te damos la bienvenida a un video más de Gol Viral. Te traemos las primicias deportivas más relevantes del día. Universitario le remontó al LDU Quito en el Estadio Monumental. Dos goles de José Rivera le dio la victoria a la U. Remontada crema. Un doblete del delantero José Rivera le dio a Universitario un triunfo sobre el LDU Quito en el marco de la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Los goles de José el Tunche Rivera para Universitario de Deportes en el Estadio Monumental fueron anotados en los minutos 50 y 70. El actual campeón de la Copa Sudamericana se fue en ventaja en el 29 a través de Leonel Quiñones. El encuentro comenzó a toda máquina en un abarrotado Estadio Monumental con una U que se lanzó al frente para buscar un buen resultado frente a un rival que confió en su oficio para controlar el medio sector de juego. Andy Polo lanzó un primer remate en Universitario que salió desviado a los 4 minutos de juego mientras que su compañero Christopher González llegó a fondo por la izquierda a los 10. Pero su tiro fue muy débil a las manos del portero Alexander Domínguez. La U mantuvo durante los primeros 25 minutos un juego de presión alta en el que sin embargo lució momentos de duda en la marca mientras que Liga de Quito comenzó a asentarse en el medio campo para controlar la distribución del balón. Alex Arce había lanzado el primer disparo directo de los ecuatorianos a los 18 minutos que fue bien bloqueado por el uruguayo Sebastián Britos. Cuando se jugaban 26 minutos, José Rivera venció, tras dos intentos, al portero Domínguez. Pero después de la celebración, el árbitro uruguayo Esteban Ostojic anuló el gol por una falta previa del extremo segundo portocarrero que fue advertida por el VAR. Tres minutos después, el conjunto quiteño le dio un masazo a los cremas cuando en un balón suelto Quiñones envió un potente remate desde el borde del área que se desvió levemente en polo y superó la resistencia de Britos. Con la ventaja en el marcador, los ecuatorianos se apoderaron de las acciones mientras que Universitario sufrió un golpe anímico al que se sumó la lesión del creativo González que debió ser reemplazado a los 40 minutos por Jairo Concha. Sin embargo, las acciones cambiaron desde el inicio de la segunda mitad cuando los cremas salieron como un vendaval guiados por un inspirado Rivera y el buen juego creativo de Concha. Cuando se jugaban 50 minutos, Polo lanzó un veloz contragolpe por la derecha, se dio para Martín Pérez Guedes y este envió un centro a media altura que fue conectado por Rivera para superar la resistencia de Domínguez y emparejar la cuenta. A partir de ese momento, LDU Quito retrocedió posiciones e intentó enfriar el juego para controlar a los locales que, sin embargo, concretaron la remontada a los 70 cuando el Tunche Rivera anticipó el pase de un defensa hacia Domínguez para llegar antes que el portero puntear el balón hacia las redes y hacer estallar las tribunas abarrotadas del Monumental. ¡No voy a quererte, universitario! ¡Dale, Portocarrero! ¡Ahí está! ¡Ah, vamos! ¡Ese es mi gato! ¡Qué velocidad tiene, ah! Sinceramente han desarrollado una gran cantera en el Ecuador. ¡Una gran cantera en el Ecuador! ¡Qué jugada del ecuatoriano! ¡Ex Barcelona de Guayaquil! Por banda y luego el Flores y está completamente habilitado el Tunche Rivera que se eleva por uno, luego por dos para adentro, toditita el empate. No, pero ese no fue el empate. Ese no lo cobró. Pero ¿por qué me emocionan? Como si yo no hubiera visto el partido. Igual todos los goles de la U hay que gritarlos. Así sean invalidados. Sigo sin entender por qué no lo cobró si estaba habilitado. Es un desastre el VAR. ¿Qué? ¿Eso falta? ¿Dónde va a ser eso falta? Si el otro se está apoyando sobre Portocarrero. Ninguna falta. Son un desastre. ¿Qué muchacho este, ah? Hombro con hombro encima del otro, el muchacho, el del LDU. Va a chocarlo. Si no que se encontró con un gato que está fuerte. Ese es el sobrino Marcolín. Y se molesta, Bustos. Con razón se molesta. Luego se va a poner adelante el equipo ecuatoriano. Último campeón de Copa Sudamericana. Y este sí. No. Dale, Britos. Por favor. ¿Qué? ¿Ya verá el programa de fútbol? Cuando juega la UCI. Mañana juega Alianza. También pasaremos seguramente los goles de Alianza mañana. Este fue el gol de LDU. Rivero se eleva. Despeja al medio. Al medio no, paraguayo. Nunca al medio. Y Britos esconde las manos. No se puso las manos. Mira, era de arquero. Terrible. Claro, le hace un desvío, ¿no? En el defensa. Y no terminan por poner todo el cuerpo. Le choca el antebrazo y se mete. Ganaba 1 a 0 el equipo ecuatoriano. Era todo desgracia y monumental. Estallo lleno. Casa llena. Porque es la crema. Pero, ahí está mi Tunche. Ahí. Enterrando el pico abajo entre centrales. Golazo. Gol de 9. Qué gran momento del 11 de la UBA. Cómo está el Tunche. Tremendo ahí. Ya está. Ya lo sepultó a Torreja Garay. Para afuera. Y sigo creyendo para la calle Torreja Garay. Y sigo creyendo que Olivares tiene que ser el tercero. Valera, el Tunche y Olivares. El otro muchacho. Buenas noches los pastores. Y aquí forzando el error. Peleando la jugada. La olfatea bien. Miren. No la da por perdida. Y abajo. Para meterse la toditita al Manguera Domínguez. El arquero de selección ecuatoriana. Arquero y capitán. Estuvo el último partido doble como capitán. Contra Guatemala. Aprovecho. Ganó la U. En su estreno de local. En Copa Libertadores. Contra el campeón de Copa Sudamericana. Y nos alegramos porque obviamente es un equipo peruano que gana. Ahí está. Miren. Hernán Barcos. Después te cuento. ¿Qué pasa muchachos? ¿Y esto qué es? Cumplimos 100 años. Ay, 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 sabroso, por favor. Para sabroso no hay pollo, ¿ah? No, dame un segundo. Quiero ver reacciones. Pero esto, ¿esto qué es? Esto es Copa Sudamericana. Vallejo. Perdió Vallejo. Pero quién se equivoca ahí, bueno. Bien, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Guazán. A todo esto le perdimos la cancha. Vamos a las reacciones. No hay reacciones. Ok, no hay reacciones. ¿Qué hay, Ubiyus? Ah, ya, Barcos. El MUFA del LDU. Barcos es ídolo en Ecuador, en este equipo. Y entonces, y es ídolo en Alianza. Y hay voces, hay buses. Que hablan de una maldición. Yo no creo en eso, obviamente. Yo no creo en eso, pero desde Argentina hablan de la maldición de Alianza. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Pero Barcos fue a saludar a sus excompañeros y parece que no le trajo mucha suerte. A ver. Ahí está Barcos. Muy respetado, muy querido. Fue ídolo en este equipo. Goleador histórico de Copa Sudamericana. Un muy buen delantero. Un gran profesional. Tiene su restaurante La Porteña que se comen unos cachitos, unas medialunas argentinas en miel, Ubiyus, que son hermosas. No sabe lo ricas que son. Ahí se saluda con gente que compartió, ¿no? Le dan un presente que es la camiseta. Él fue a visitar a su ex equipo. Le dan la camiseta. Y bueno. Es un buen tipo, Hernán Barcos. O sea, me cae bien. Me parece un buen profesional de un extranjero que vino a portar a Perú. No, pero Ubiyus es un tipo serio, Ubiyus. Estoy escuchando. Con las expresiones que nunca olvidaremos, que las estrellas... ¿Quién es el señor ese que habla? ¿Es el presidente? Y ahora sí. Ese fue el que le dijo no a Paolo. Ahí está, Pe. Le dijeron, no, mi goleador histórico. Y ya perdió. Y Dios quiera que nos veamos bien adelante. Así que, en la final, los señores. ¿Quién es mi equipo? Mufoa. Mufoa. Gracias. Mufoa. 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 Bien, mi tío. No, no, no le digan. No, 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 no le digan. No, no, empatamos. Mira esa peluca. Ahí está, este, Jaime Guerrero. Mira. Eso está. A ver, mira. Miren, el Tunche es ídolo, el Tunche es ídolo, se metió la historia Oye, el Tunche es ídolo, el Tunche Rivera se ha convertido en un ídolo porque la verdad que ha venido de atrás Con mucha humildad, con mucho silencio, con mucho perfil bajo, se ha ganado la hinchada No la hinchada, Tunche, 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 la gente está feliz en la vida Y bueno mis cracks futboleros, así despedimos esta edición especial de Gol Viral Esperamos tu comentario en la cajita de abajo, suscribirse es gratis Nos vemos en un próximo Compromiso Futbolero